Buenas tardes, mi nombre es Trinita Cote de Villamizar, soy la Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Granada. El proyecto innovador que tenemos es realizarle las prótesis dentales a las personas de la tercera edad de mi comuna. En las épocas anteriores no había flúor en la sal, flúor en el agua, flúor en la crema de dientes. Tampoco teníamos sellantes ni teníamos flúorización como los niños de ahora la tienen. Por eso es imperdonable que hagan niños con caries o las personas de 20 años con caries. Es imperdonable. Mi proyecto es elaborarle las prótesis dentales a mi población de forma gratis, antes enseñándoles a unos muchachos a que las hagan. ¿Por qué yo soy la que debo ganar este premio? Porque este premio es muy necesario para mi barrio Granada. Muchas gracias.